bien bueno vamos a hacer un intento vamos a ver esto en el 30 no puede bueno no importa lo mejor es por lo menos vamos a mutarlo ahora y bueno vamos a usar dónde estás aquí está bien voy a ponerme a cast y porque el uso un catotirador que no lo tengo voy a ponerme acá se me va a poner a dar también pero no me pondrá casi no me bueno creo que el uso ítems no me fijé esperen si uso ítems uso espíritu vamos a ir con espíritu sólo vamos a hacer un intento por qué por qué no tengo la energía que o sea no tengo el gato tirado entonces por eso hablaremos en el intento bien que tenemos que hacer es juntar gato tirado es juntar camera cat sólo tenemos que hacer es lo único que tenemos que hacer juntar cámara cat y ya obviamente que lo primerito sería congelarlo y ya después de congelarlo pues sí pues si veremos qué hago porque no tengo mucha idea de qué hacer después de congelarlo y que no lo he congelado ahora sí bien creo que voy a esperarme más que vamos a atacar ya vamos a atacar ya bien ya tiene todo entonces simplemente tenemos que juntar camera cat ahora y yo creo que lo que voy a hacer es tirar primero a tirar a cast y después voy a tirar al otro no me acuerdo cómo se llamaba el invaso este me acuerdo y no pegó bueno aunque vamos a tener un rollo a ver, creo que no dice bien la estrategia así que probablemente ni me lo pase en este intento porque creo que no la dice bien ok, vamos a tirar a Kato Hacker ok ok, dejamos bastante tocado quiero matar al pingüino ese no me acabo más nada ok, decimos retroceder ahí con el dato este tengo un problema muy grande y es que no tengo dinero creo que es el problema que tengo ahorita no tener dinero ¿por qué no tengo dinero? no tengo ni la menor idea, oye pensé que no tengo ni la menor idea ¿por qué no tengo dinero? pero vamos bastante bien no sé ustedes, pero yo creo que vamos bastante bien, ok, aquí ya me mató a Kato Hacker eso ya es un problema no sé a qué le pegó ahí ni en Kato no sé qué le pegaron ahí no sé a qué le pegaron algo y como no sé a qué le pegaron probablemente me mató a Super Gato bueno, si me mató a Kato Hacker triste quiero ver a cuánto lo dejo ok, lo hicimos retroceder varias veces pero no lo fundamos creo que la estrategia o el problema principal sería al principio con hacerlo bien al principio creo yo que puedo no sé a qué es el Kato de Cristal ahí no sé a qué le pega debería de pegarle a lo que le estoy dando ¿verdad? porque están juntitos pero no sé a qué le pega el Kato de Cristal ahí a ver a cuánto lo dejé si lo dejé muy tocado obviamente lo vamos a pasar pero lo intentaré otra vez pero sin Kato de Tirador lastimosamente lo dejé a 29 uy gente esto va a caer tal vez no cae hoy vamos a ver cuántos hay descuento entiendo son solo 9 vamos a comprarlo solo vamos a hacer estos 3 intentos quedó en 29 podemos pasarlo podemos pasarlo 29 de vida ok voy a empezar a tirar Gatos Borradores porque si no me encuentro la otra vez el problema fue al principio que me hizo mucho daño entonces voy a empezar a ir tirando Gatos Borradores voy a ir tirando a Camera Cat también porque supuestamente tengo que juntar Camera Cat al principio pero es que no entiendo muy bien eso de Camera Cat al principio entonces es muy XT porque no lo entiendo o sea no entiendo cómo hacer eso porque el vato tiene un Camera Cat y solo con ese Camera Cat hace retroceder a este güey entonces como que no entiendo mucho eso ok tengo que juntar bastante dinero al principio tengo que juntar bastante dinero creo yo ok el punto tampoco es matarlo pero si si lo mato mejor la verdad ok se volvió a meter creo que casi voy a tener monedora al máximo que eso me gusta mucho como no va a salir nada más en teoría no debería salir nada más voy a ir tirando esto ok si me hace retroceder no me importa me interesa de hecho que me mate los Camera Cat y aquí creo que yo que ya da igual aquí creo yo que ya voy a empezar a juntar solo Camera Cat vamos a irte a la casa vamos a irte a la casa bien no tengo el dinero que creí que iba a tener cuando llegara a este punto pero bueno no importa ok ahí lo hicimos bastante bien tengo que usar al gato el gato esto no me acuerdo más nada lo tengo que usar al gato el gato de cristal muy pero muy bien tengo que tener que usarlo muy bien si no lo uso bien la puedo cagar solo con eso creo que el problema principal que tengo aquí es ok tengo bastante dinero no sé por qué pero tengo bastante dinero el problema principal que tengo aquí es el dinero principalmente es eso ok me hizo retroceder ahí lo hice retroceder yo pero tiré el gato de cristal así que no me va a pegar a fin de momento ok tenemos un rayo ahí nice muy bueno creo yo tenemos que hacerlo retroceder con el gato de cristal me mata casi ya que rápido oye así que no me va a pegar el gato de cristal así que no me va a pegar el gato de cristal lo tiré muy mal eh muy mal eh muy mal tiré a ese gato de cristal ahí van a tirar un rayo ahí necesito matar a ese wey no estoy tiré a ese gato de cristal no estoy tirando unos gatos de cristal es muy malo o sea me estoy mamando estos gatos cristales a ver si se muere ya ese puto muere este desgraciado muere este muere este no como no se murió que falso como no se murió ahí ay que mala suerte 15 uff cada vez más cerca cada vez más cerca no te intento te intento pues esta vez se lo voy a poner para eso porque no va a ser muy largo ok ya ya se lo voy a poner como pueden ver ahí pues tengo el monedero al máximo eh de la castle y ya y tengo bastante dinero así que creo que vamos bastante bien bueno creo no estoy seguro pero bueno eh tengo que juntar cámara cats y todo eso saben que estoy pensando que creo que es el problema que estoy pasándome de verga un poco con eso eh creo que el problema que tengo principalmente es son los borradores porque si se dan cuenta los borradores van a pegarle a la base primero o sea creo que es uno de los problemas principales que tengo no estoy seguro si será por eso que no me lo puedo pasar no creo la verdad tal vez no porque si si fuera por eso ya creo que ya creo que ya debería de ver como es eso porque no creo que sea por eso pero si llegara a ser por eso pues tendría que hacerlo pero sin los borradores o sea los borradores los ocupo no pero tengo que tendría que aprender a usarlo bien mate esa cosa nice ok tengo bastante dinero el problema que tendría ahora sería aguantar a Cassie y obviamente eso no es tan fácil como son si tiro los gatos tiradores mal o sea los gatos que están muy mal pues menos ya me mató a Cassie me la mató bien rápido tengo que matar al canguro muerto vamos a tirar esto tengo que ahorrar para Cassie ahora me hicimos retroceder otra vez si lo hiciera retroceder otra vez ay catotirador fue muy tarde el catotirador no sé creo que que salió ahí ok decimos retroceder muy bien ahí no en serio en serio voy a tener esa mala suerte que mala suerte acabo de tener oye muerto no lo podré congelar me pregunto si lo podré congelar ay esta vez fue peor esta vez fue mucho peor que la otra vez ah no de hecho fue mejor ya casi casi es solo un intento más casi lo tengo ok esta vez se lo voy a poner un poco antes bueno se lo voy a poner un poco más antes que las otras veces no he visto la bueno si no me lo paso ahorita voy a ver la estrategia como supone que me la tengo que pasar no ahí tenía que congelarlo no no voy a tirar gato tirador ve gato borradores ni nada de eso el problema es que esta vez no tengo el dinero al máximo así que bueno ese es un problema muy grande pero no ni nada ni nada no a ver como le hago ok a ver la clave aquí obviamente son los son los camarógrafos eso yo lo sé que es la clave acá esas son las claves pero el problema es que para hacer de que sepa que son las claves no sé cómo hacerlo bien para que para siempre que siempre siempre que peguen siempre siempre peguen los camarógrafos no si se lograron meter que perro de caseado esta vez fue peor creo que fue peor que la otra vez no puedo tirar el pinche gato este porque estos jueganos no matan a ese seguiré intentándolo ahorita pero no no puedo pasármelo ahorita no sé si hacerlo en directo creo que voy a hacerlo en directo es que aquí ya no sé si vale la pena tirar cartoborradores ya hay un punto donde no sé si vale la pena si el juego me dejará tirar lo que necesito tirar ahí pues salía nice no gente esta vez fue peor que la otra vez si muchísimo peor bueno voy a dejar el video aquí voy a intentarlo dos veces más así que espero que les haya gustado el video y bye